Si bien es cierto que el pueblo de San Antonio ha sido netamente de vocación minera por décadas, y pese a que en Baja California Sur no se han permitido a la fecha la inclusión de nuevos proyectos mineros, el subsecretario de Planeación y Desarrollo Económico de Baja California Sur, Aurelio Ortiz Zambrano, reconoció que se siguen evaluando hasta la fecha las posibles actividades a desarrollar en la región de San Antonio y los planes, con centros e instituciones de investigación para buscar alternativas de producción. Dijo que aunque la vocación ha sido minera, se puede dar un giro a las actividades económicas. Ya nosotros analizándolos de manera particular, nosotros podemos decir que se puede establecer el turismo, el senderismo, el ecoturismo bien establecido, con un plan de manejo asociado al plan de manejo que tiene la Reserva de la Biófera de la Sierra de la Laguna, que permitiera incluir dentro de actividades que la misma comunidad tiene o que por antaño ha dejado, y que se le pudiera dar un plus a lo que ya se tiene, a lo que se ha manejado por año, ¿para qué? Para que la gente tuviera una actividad económica y que no dependiera nada más de la minería. De acuerdo al Consejo Consultivo Núcleo de Desarrollo Sustentable, que emite opiniones a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat, el trabajo minero puede no ser la única alternativa. El representante del Consejo Consultivo, Francisco Javier Guzmán, puntualizó que existen posibilidades de actividades económicas que pueden desarrollar las comunidades de la zona del sur de la capital, que no precisamente tienen que ver con la minería. Hay un proyecto en colaboración con el CIPNOR y la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que está tratando de encontrar cuáles son las mejores actividades que pudieran tener más opción de comercialización de los productos locales, y los productos son los productos tradicionales, algunos productos hortícolas, la producción de mermeladas, de queso sobre todo, la ganadería de caprinos, ustedes tienen muy buenas oportunidades en agricultura orgánica, en agricultura protegida. Pese a las limitantes de las comunidades del sur de la capital, Aurelio Ortiz manifestó que hay posibilidades de actuar. Tendría que ser aprovechar los potenciales que la misma zona tiene muchas limitantes de los usos de suelos, por las cuestiones de la reserva de la biosfera de la Sierra de la Laguna, entonces hay que encontrar algo que no choque con las mismas disposiciones que hay federales al respecto. Reiteró la postura del gobierno del estado de apoyar a los proyectos de cualquier índole que favorezcan a la economía, pero también que protejan al medio ambiente y los recursos naturales. Para pobladores es necesario un desarrollo de este tipo o ayuda económica. Bueno, para mí es importante porque es una fuente de trabajo que nosotros necesitamos para aquel rumbo donde estamos y creo que para muchas familias también campesinas de ahí del lugareño, en lo económico y en todo lo básico, todo lo fundamental. Si bien autoridades ambientales y de gobierno han rechazado los proyectos mineros que se han presentado, tampoco se han dado las alternativas para que las comunidades como San Antonio puedan resarcir las carencias económicas. Toño Cervantes, Meganoticias.